Con más de 6 mil firmas entregan petición a Comisión Postuladora Fiscal General para que actual fiscal Claudia Paz y Paz integre nómina final de candidatos. Fuerzas de seguridad recapturan al beliceño Joseph Ryan Bunda, quien escapó de un centro asistencial el pasado lunes e intentaba trasladarse a Honduras. En México, Instituto Nacional de Migración y autoridades de Chiapas rescatan a 44 guatemaltecos que estaban secuestrados por grupos del crimen organizado. Y en el mundo, Venezuela, Cuba y Honduras permanecen en lista negra de Comisión Interamericana de Derechos Humanos por graves violaciones. Y programa un show con Tuti regalará un millón de quetzales de la mano de la empresa Kimberly Clark. Entérese en esta emisión, en unos segundos, cómo participar por el millón. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión jueves 24 de abril de 2014. Hoy iniciamos con noticias, noticias positivas y de mucho interés. ¿Quiere usted ganarse un millón de quetzales? Esto sí es posible. Acá con Show con Tuti y sobre todo con la empresa Kimberly Clark. Hoy por eso vamos a cambiar nosotros el formato de las noticias, porque esta noticia es muy importante y le damos la bienvenida a Tuti Furlan. Bienvenida a este set. Nos sentimos honrados de tenerte acá con nosotros y sobre todo con esta primicia informativa. ¿Y quién? ¿Quién no quiere un millón de quetzales? Yo, yo quiero. William, gracias por estar, por recibirnos y por estar pendiente de la noticia. Gracias a todos los amigos que nos están viendo y que han mostrado mucho interés en esta promoción. Es una promoción que nunca se había hecho en Guatemala. Es un millón para regalar y efectivamente lo vamos a regalar. Vamos a hacer, son varias etapas realmente, William, en donde vale la pena que lo expliquemos bien para irlo entendiendo. Iniciemos primero, vamos a recalcar, esto es histórico. Guatevisión, Kimberly Clark, un show con Tuti, un millón de quetzales, pero esto debe de explicarse de una forma para que nuestros televidentes lo entiendan muy bien. La primera fase, Tuti, la primera fase. ¿Cómo es esto? Gracias, William. La primera fase es tener los productos Kimberly Clark, que es lo que ya todos compramos en el supermercado, en las tiendas, los productos participantes de Kimberly Clark, los compramos. Tenemos que asegurarnos que tengan el sticker de la promoción, porque en el sticker viene un código alfanumérico, es decir, letras y números. Pueden registrar o deben registrar este código una vez comprado el artículo, como mensajito de texto al 3939. Entonces, yo ya compré mi papel higiénico, digamos, y entonces ahí tengo el sticker, como ya lo compré desde mi celular, envío solamente el código que aparece allí, letras y números, tal cual aparece al 3939. Eso es todo lo que tengo que hacer, porque de nuestra parte ya estamos registrando todos los números telefónicos que han registrado todos los códigos, sean los números de códigos que sean, es decir, puedes participar cuantas veces quieras. Esa es la primera fase, porque miércoles tras miércoles, a partir del miércoles 7 de mayo, nosotros estaremos teniendo un segmento en vivo, en un show con Tuti, donde estaremos regalando hasta 50 mil quetzales cada miércoles por nueve semanas. Cada miércoles 50 mil quetzales comprando los productos de Kimberly Clark. Así es. Esto nos lleva a la siguiente fase. Podríamos ir más, si participamos, por más de medio millón de quetzales. Exactamente. En un solo programa. Sí, claro, porque tú me dices, Tuti, nueve por 50 mil no dan un millón. Claro. Claro, hay una gran final donde se va el más de medio millón, porque va a ser más de medio millón lo que demos en esa gran final. Es un último programa, y ahí la gente no tiene que hacer nada, más que simplemente participar. Lo que les pedimos a las personas es que participen, que compren los productos de Kimberly Clark, que por favor registren el código a través de un mensaje de texto al 3939 y que los miércoles estén muy pendientes de nuestro programa a partir de las 8 de la noche, porque ya cambiamos horario a partir de la próxima semana. Y de esta manera, durante el segmento en vivo, puede ser que los llamemos, porque tenemos su número. Lo importante aquí es que la gente sepa que cuando suene su celular y estén viendo en un show con Tuti que ya estamos llamando, tienen que responder un millón para regalar. Porque si yo los llamo a ustedes y ustedes dicen, aló, no lo puedo dejar participar. Tienen que dar como la clave. Y entonces tiene que decir, un millón para regalar. Y con eso ya se ganó 10 mil quetzales. Solo con contestar bien. Después lo pongo a jugar, y yo ya le voy a explicar en cada uno de los programas de los miércoles, que no se le olvide. Lo voy a poner a jugar, y puede llegar a ganar hasta 50 mil quetzales. Esa misma persona ya pasa inmediatamente a la gran final por el más de medio millón de quetzales. Excelente promoción. Y rectifiquemos en el primer paso, ¿a partir de cuándo vamos a recibir estas llamadas? ¿Las personas van a poder recibir estas llamadas en sus teléfonos? Ok. Realmente el primer paso debería estarse dando ya. Claro, porque la gente tiene que comprar. Comprando ya los productos. Exacto. Después, a partir del miércoles 7 de mayo, 7 de mayo, pónganlo en la agenda, que no se le olvide, ponga alarma. A partir de las 8 de la noche, durante un show con Tuti, tendremos el primer segmento en vivo, donde haremos el primer sorteo, el primer juego, por dar los primeros 50 mil. Y así, miércoles, tras miércoles, tras miércoles, segmento en vivo, durante la transmisión de un show con Tuti. Un llamado a la atención para este tipo de sorteos, porque se puede dar conociendo que lamentablemente hay personas que se quieren aprovechar. Es clave que un show con Tuti se va a identificar plenamente y va a ser a través del programa, para que la gente también no sufra de engaños. Por supuesto, nosotros lo vamos a identificar, no se preocupe, vamos a hacer el juego. Usted se va a dar cuenta que lo estamos llamando nosotros. Exacto. Número uno, porque voy a ser yo la que lo esté llamando. Y usted va a estar viendo en la televisión que yo estoy hablando con usted. Es así de simple, así de fácil. Es clave. No vamos a llamar afuera de este programa. No. Va a ser adentro del programa de Tuti, para evitarse cualquier engaño, y que sí puedan participar, y que sobre todo puedan agenciarse de esos quetzalitos. Uy, sí, quetzalotes. Pero te tengo que decir algo más, William, porque creo que ahorita que me decías que alguien puede hacer ahí medio trucos, no queremos. La forma en que nos vamos a garantizar nosotros que no hay alguien que pase en el supermercado y que anota solo el código y no compra nada, es que si quiere reclamar su premio, ya sea de los 50 mil, y por lo tanto del más de medio millón, tiene que llevar el paquete, el empaque del producto que compró. No lo tiene que mandar, no, solo tiene que guardarlo con la calcomanía, con el sticker, donde está su código, para que nosotros corroboremos que efectivamente esa persona compró ese empaque y tiene ese código y le podemos dar su premio. Es decir, para reclamar el premio tiene que guardar su empaque, pero para participar solo tiene que enviar el código. Muy bien, primera fase, a comprar los productos. De una vez. Muy bien, gracias, Tutti. Decidimos nosotros iniciar esta emisión con esta entrevista porque me parece muy importante y sobre todo lo recalcamos, es un sorteo histórico. Es posible que ya en unos momentos usted verá las imágenes de cómo se realizó el lanzamiento de esta actividad de manera oficial ayer por la noche, Un Show con Tutti, Canal Guatevisión y Kimberly Clark. Me acompaña si gustas a ver cómo se vivió anoche este lanzamiento. Un millón en Un Show con Tutti. Veamos. Un millón para regalar es la promoción de Kimberly Clark en alianza con Guatevisión, que premia la lealtad de los consumidores de estas marcas. Estamos haciendo el lanzamiento de la promoción de Kimberly Clark y Guatevisión con Un Show con Tutti, un millón para regalar. Estamos muy contentos, Kimberly Clark, de poder traer a nuestros consumidores una promoción súper atractiva para cada uno de ellos. Es el concurso Un Millón para regalar de Kimberly Clark y Un Show con Tutti. Kimberly Clark está tirando la casa por la ventana, literalmente. Está regalando un millón de quetzales a todos los guatemaltecos que adquieran sus productos. Es muy fácil, solamente es ir a cualquier supermercado, cualquier almacén, tienda, despensa en donde haya productos Kimberly Clark. Compran los productos Kimberly Clark de cualquiera de las marcas. Cada producto de Kimberly Clark tiene un sticker con un código. Ese sticker con ese código lo colocan o mandan un mensaje de texto al 3939 y automáticamente están concursando para que puedan ser seleccionados para que participen en un concurso en el Show con Tutti. En el programa Un Show con Tutti seleccionarán un número al azar, llamarán y deberá responder un millón para regalar. Así de fácil ganará 10 mil quetzales y participará para ganar 50 mil quetzales. Además queda inscrito automáticamente en el concurso final de 550 mil quetzales y el pozo acumulado. La promoción de un millón para regalar será distribuido durante 10 semanas en 10 programas de Un Show con Tutti. Los miércoles a partir del 7 de mayo finalizando el 9 de julio. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Héctor Xutu. Así fue como se vivió entonces este lanzamiento. Le recordamos rápidamente las fases. Debe aprenderse y memorizarse un millón para regalar. Primero a comprar productos de Kimberly Clark, luego enviar el código al número 3939 y concursar. Y a partir del 7 de mayo esperar en vivo que le llamen del programa Un Show con Tutti. Usted debe contestar un millón para regalar. Y así podrá participar por la gran final e ir por más de medio millón de quetzales. Así que a participar. Nosotros vamos a retomar ahora las noticias ya un poco con diferentes temas de lo que se genera a esta hora. Y vamos a enlazar con Verónica Orantes para que nos informe que se espera en unos minutos que el Tribunal Segundo de Femicidio emita sentencia contra 10 acusados de explotar laboral y sexualmente a 13 adolescentes. Verónica, buenas tardes. Vamos contigo. Adelante. Así es, hoy ya nos encontramos en los juzgados de femicidio donde en unos instantes el Tribunal Segundo emitirá sentencia contra 6 hombres y 4 mujeres acusados por trata, asociación ilícita y facilitación de prostitución. Me encuentro con el director de la FUF de la Niñez, Leonel Dubón, también creyente en el proceso. ¿Nos podría comentar un poco al respecto de qué expectativas tiene? Bueno, nosotros esperamos que este día el Tribunal Segundo de Sentencia de los delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, incluyendo trata, pues dicten una sentencia condenatoria. Consideramos que hay suficientes elementos para que estas personas realmente paguen por los delitos que cometieron. Hay que recordar que es uno de los casos que inicia desde febrero del año anterior y es uno de los casos en los que afortunadamente se logra ya desestructurar toda una estructura criminal donde el proceso de investigación del Ministerio Público es muy serio porque no dependió únicamente de cuando se hace el operativo de rescate, sino que hubieron meses previos de investigación, lo que garantiza que realmente las personas que fueron detenidas y tuvieron un nivel de participación muy fuerte en la explotación sexual. En este caso fueron 13 niñas las rescatadas, no sé si nos podrían mencionar un poco de las vejámenes que ya son. Bueno, la mayoría de las niñas eran víctimas de trata de personas. Algunas de ellas tenían activación de alerta para quienes de dos años atrás, niñas que eran originarias del interior del país, sobre todo del Piché y de las Verapaces. Entonces creemos que es una estructura de trata doméstica y va a ser una de las primeras condenas a las estructuras de trata doméstica por la comercialización de seres humanos y sobre todo de niñas indígenas que eran traídas del interior del país. Muchas gracias. En este caso, pues el Ministerio Público solicitó entre 80 años y 11 años de cárcel para cada uno de los acusados. Nosotros nos encontraramos a la espera. Regreso con ustedes al ser principal. En otras noticias, el diputado integrante del partido PAN, Hugo Morán, presentó una denuncia por irregularidades y falta de registro en la entrega del dinero del denominado bono seguro. Ven que el chín con la información. Adelante, ven, buenas tardes, te escuchamos. Así es, el diputado del PAN, Hugo Morán, presentó una denuncia penal en contra del ministro de Desarrollo por la distribución irregular y anómala del programa Mi Bono Seguro. Hemos detectado algunas anomalías y hallazgos y, por tanto, hemos procedido a presentar una denuncia penal por la posible comisión de cuatro delitos, que es abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, malversación de fondos y resoluciones violatorias a la Constitución Política de la República. Hemos encontrado mucha evidencia que no hemos podido resolver por la inasistencia del ministro y que ahora deberá resolver él ante los tribunales de justicia. Este programa es lamentable cómo se ha dado su implementación. El año pasado se dejaron de ejecutar más de 150 millones de quetzales. Según el diputado, se han incurrido en delitos como abuso de autoridad por la forma como se está distribuyendo la transferencia acondicionada. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Luis Haché. En más noticias, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República se reunió con los comisionados contra la tortura para conocer el plan de trabajo de la comisión y solicitar un presupuesto para el funcionamiento de esta para el año 2015. En otra información, dos presuntos saqueadores de una farmacia y una tienda de conveniencia fueron capturados infraganti en la 9ª avenida y 12 calles de la zona 1 y fueron identificados como Edwin Sebastián Chacaj Tunux, de 24 años, y Lucas Mariano Lux, de 40. Ellos trataban de escapar luego de cometer el robo por el cielo falso del local, pero fueron capturados en ese momento. Los detenidos forzaron candados para entrar, aprovechando el silencio de la madrugada. Desconectaron los sistemas de vigilancia, pero el robo no resultó como lo esperaban. Joseph Ryan Bunda, de origen beliseño y quien estaba prófugo desde el pasado lunes cuando escapó del Hospital Regional de Zacapa, fue recapturado este día en la aldea Las Flores, Jocotán, Chiquimula. La policía informó que Bunda trataba de escapar, ayudado por dos personas más, quienes habrían recibido unos 600 quetzales para trasladarlo a Honduras. El reo recapturado debe cumplir condena en cárcel por 25 años, culpable de delitos de secuestros internacionales. Ahora Bunda que escapó...